Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Géminis, Sol, Luna, Cenente y Venus desde el periodo del 10 al 17 de enero. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis lecturas, a mis videos. Gracias por tanto cariño y por tanto amor a las personas que me oyen por primera vez. Bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene y si es así por favor suscríbase, darle like y comparta para que otras personas se beneficien. Recuerden que este tipo de lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Junto con estas lecturas le estoy subiendo las lecturas para el mes de enero y la pueden estar encontrando en el playlist del canal a las personas que todavía no la hayan visto. A las personas que no lo saben me pueden estar siguiendo en mi otro canal Rituales Infinitamente Poderosos en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Aparte de todo esto para las personas que se quieren estar comunicando conmigo lo pueden estar haciendo a través de un WhatsApp escrito, a través de un correo electrónico o a través de un mensaje de texto o mis datos de contacto lo pueden estar encontrando a través del intro del canal. En el intro del canal donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. Dicho todo esto vamos a empezar. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes por favor débelenme el futuro para mis adorados geminianos y geminianas en este periodo. A través de la taza del café lo primero que estoy viendo es una deidad, una figura espiritual que le va a estar dando a ustedes una bendición. Se mira como Quan Yin o como la diosa de la fortuna o puede ser esto un ancestro femenino. Aquí se ve una bendición que viene a ustedes a través de un espíritu femenino con una energía Yin muy fuerte. Siento también que ustedes pueden estar ofrendando a todo lo que tiene que ver una energía femenina, una entidad femenina que le va a estar devolviendo a ustedes con creces esa ofrenda. Quien puede estar ofrendando a Shun, quien puede estar ofrendando a Yemaya, a la diosa de la fortuna, a Lashmi, a quien sea, a cualquier entidad femenina hágalo porque aquí se mira que viene una bendición bastante grande a través de amor, a través de riqueza y de salud que una entidad femenina le devuelve. Siento mucho que ustedes pueden estar empezando con el culto, con la devoción y con la adoración hacia una entidad también como femenina. De energía Yang, aquí está saliendo que ustedes van a estar encontrando una riqueza muy grande en la tierra. Para las personas que tienen la posibilidad de hacerlo, van a estar ustedes intentando invertir en negocios como líquidos, algo que tenga que ver quizás con gasolina, petróleo, compras de, ¿cómo se llama esto? Como acciones. Puede ser la misma moneda esta que está como muy de moda, que son criptomonedas. Pero aquí yo estoy viendo que ustedes reciben una riqueza bastante grande de la tierra. Y para las personas que tengan algún tipo de situación, algo relacionado quizás con alguien que murió, que tenga quizás una propiedad. Ustedes saben que en algunos países se utilizaba mucho que enterraban el dinero en la tierra. Hay un espíritu de sus ancestros que le puede estar mostrando en donde hay un tesoro, ¿ok? Y eso se lo puede estar mostrando por sueños, por revelaciones. O puede ser todo lo que tiene que ver que ustedes vayan a consultarse con alguien y esa persona se lo revele o puedan tener como una sesión de medium o algo por el estilo y le den como esa noticia. Aquí yo estoy viendo todo lo que tiene que ver que Géminis va a estar muy sexual. Va a estar conociendo como una persona que pueda estar llenando como sus vacíos sexuales. Quizás si usted no estaba muy completo sexualmente hablando, esta persona le viene como a llenar a ustedes o sea como sexualmente. Veo todo lo que tiene que ver que tienen que tener bastante cuidado con el corazón. Le puede estar como doliendo mucho, pueden sentir punzadas. También siento que van a tener un hecho curioso con un diamante. ¿Y eso qué significa? Que ustedes pueden estar recibiendo un regalo de diamante. Pueden estar comprando, lo pueden estar invirtiendo. Recuerden que cuando salen las riquezas de la tierra, la tierra es muy rica. La tierra es uno de los elementos que le puede estar dando riqueza de cualquier cosa. Puede ser piedras preciosas, puede ser inversión de animales, puede ser que usted compre una tierra y se ponga a sembrar plantas o lo que sea. Pueden ser 1800 cosas. Incluso usted se puede estar metiendo a vendedor de bienes raíces y eso le va a estar dejando mucho dinero. Entonces van a tener un hecho curioso con un diamante. También está saliendo aquí el número 2. Está saliendo todo lo que tiene que ver la letra E de Eduardo. Está saliendo que ustedes van a estar teniendo hechos curiosos con monasterios, con monjes o figuras espirituales que pueden ser gurús. Muchos pueden estar ustedes yendo a rezar algún templo o pueden estar empezando a tomar alguna doctrina de una meditación de algún tipo de religión diferente. Pueden estar teniendo principios del budismo, por ejemplo, principios religiosos y aplicarlo a su vida. Pueden ser cualquier religión, pero es un ejemplo. No necesariamente tiene que ser el budismo, pero algo que sea así como bien espiritual. A Géminis lo veo trabajando o tramando en un proyecto que puede estar teniendo que ver con algo líquido, con algo también como de la salud. Recuérdense que ahora hoy en día hay estas aplicaciones que uno puede comprar como si fueran como stocks, que bueno, en español vienen siendo como acciones y uno puede estar invirtiendo absolutamente en todo lo que sean, todo lo que ustedes quieran o deseen. Siento mucho todo lo que tiene que ver que a Géminis le llegan oportunidades de muchos cambios como económicos y para las personas que no tienen una posibilidad económica muy alta, muy buena, como quiera, o sea, le llegan posibilidades de usted trabajar en empresas en donde usted va a estar creciendo mucho. Perdón, a las personas que tienen un trabajo le pueden estar ofreciendo otro trabajo que le van a estar pagando mejor y en donde usted va a estar creciendo mejor. Siento y veo en todo lo que tiene que ver la taza del café hecho curioso con sandalias. Ustedes pueden estar comprando un calzado que sea muy cómodo para sus pies, que lo ayude con la circulación, que lo ayude como a mejorar algo. También veo todo lo que tiene que ver hecho curioso con la reflexología. La reflexología es una ciencia que trata y cubre todo lo que tiene que ver la sanación del cuerpo por medio de puntos energéticos que están ubicados en los pies o en las manos. Y van a tener ustedes un hecho curioso con esto. Pueden estar sanándose de alguna situación o algo por el estilo. Los veo yendo como un centro espiritual o un centro así como de masajes para tratarse algún tipo como de trastorno o algo que tengan. Bueno, vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la bola de cristal. Vamos a ver mis espíritus que no sé yo sino ustedes por favor de vélenme el futuro para Géminis, Sol, Luna, Sonente y Venus a través de la bola de cristal en este periodo. Mucho cuidado con el corazón. Aquí veo el corazón de Géminis un poco como inflamado. Lo veo así quizás como sus venitas un poquito como obstruidas. Cuidado con personas que sufren del colesterol o tristezas porque la gente no lo cree pero sí la gente que se puede morir de tristezas. Así que mucho cuidado con el corazón que va a ser el órgano más vulnerable para ustedes en este periodo. Tienen que tener bastante cuidado el día 12 a las 2 de la mañana o a las 2 de la tarde con el corazón. Aquí está saliendo el día 12, el número 2 encima del corazón de ustedes. Pero eso puede significar también que ustedes están o van a estar entre dos amores. Hecho curioso con un cuervo, un ave negra que se le va a estar cruzando a ustedes en su camino. Mucho se ha dicho sobre los pobres cuervos que dicen que son aves de mal agüero y que es mala suerte y qué sé yo. Yo no sé. Yo pienso que por más supersticiones que hay a los seres vivos tenemos que respetarlo como un poquito más pero bueno Dios es el que sabe. O bueno mejor dicho usted también es el que sabe lo que usted crea o no o deje de creer con los pobres animales. Aquí está saliendo un papel que le va a estar dejando como mucho dinero a ustedes y tienen que tener bastante cuidado con sentirse solos o solas. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Marsella para mis adorados geminianos y geminianas. En este periodo vamos a ver gemini, semini, 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 sol, luna, ascendente y venus en este periodo a través del tarot de Marsella. Bueno definitivamente van a estar ustedes con un antes y un después. Definitivamente se acaba un periodo en su vida y abre como otro y ustedes pueden estar intentando dejar una relación o pueden estar empezando como una nueva etapa de una relación o se puede estar acabando un periodo de mala suerte para ustedes. Siento mucho también que pueden estar iniciando una relación con personas de vidas pasadas. Los ojos de Dios se posan sobre ustedes. Definitivamente el cielo o el universo le va a estar dando la oportunidad de ustedes crecer económicamente y de enterrar quizás su mala suerte. Y está saliendo que la rueda de la fortuna y la suerte kármica cae sobre ustedes y esto viene a través de una persona del elemento de fuego, Aries Leo Sagitario. Siento también que pueden estar encontrando ustedes la buena suerte a través de una figura espiritual y esta figura espiritual puede ser una mujer del elemento de fuego, Aries Leo Sagitario, que le trae mucha fortuna a ustedes a través de la magia, a través de limpiezas, de estancamiento. O sea, aquí está saliendo que luego quizás de una limpieza que hay alguien espiritualmente que le ayuda a ustedes en su vida. ¿Saben lo que va a pasar? Que los amores del pasado que ustedes pensaron que ya estaban fracasados, que ya una relación no daba para más, esto se arregla y ustedes van a tener un triunfo quizás en el amor. Yo siento mucho todo lo que tiene que ver que ustedes van a estar teniendo como un triunfo en esta situación y van a estar triunfando ante negatividades que personas malas de mal corazón tenían hacia ustedes. Así que si ustedes estaban siendo víctimas de brujería, si ustedes le habían estado tratando de quitar su relación, hay alguien que le va a estar ayudando espiritualmente. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la baraja española. Bueno, para las personas que estaban pasando por una situación mala, por una situación que no tenían prosperidad, que no tenían abundancia, que tenían problemas económicos, viene una época de mucha prosperidad a su vida. Hay alguien que le viene a traer a ustedes la posibilidad de ustedes volver a crecer económicamente. Tienen que tener cuidado con chismes y con habladurías. Hay algo que se puede estar dañando en su casa por chismes o por habladurías. Aquí está saliendo que ustedes pueden estar recibiendo quizás el daño de terceros por envidias que le quieran estar bloqueando su relación. Marcan mucho todo lo que tiene que ver personas aliadas como para dañarles a ustedes. Tienen que darse sus bañitos de envidia, para quitarse las envidias y las malas vibras. Porque aquí estoy viendo como personas que quieren estar dañando un poco la vida de Géminis. Vamos a ver Géminis, 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 Sol, Unascendente y Venus. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Raider. Para mis adorados Géminianos y Géminianas, aquí está saliendo una victoria que usted va a estar teniendo. Esa victoria puede estar siendo legal o puede ser de la vida. Yo siento que viene como un triunfo para Géminis. Aquí está saliendo muchas negatividades para la casa de usted por envidias, personas que van a estar queriendo destronarla o destronarlo de su puesto. Tiene que tener bastante cuidado con esto. En la lectura del mes salió como algo parecido, alguien que lo quería sacar de su vida o del lugar en donde usted estaba. Yo como quiera siento que usted, la decisión o sea que usted tome puede estar devolviéndole usted como la tranquilidad. Para las personas que habían estado teniendo como una pareja, definitivamente esa pareja se puede estar como volviendo a acercar por medio de la ayuda como de alguien, pero siento que esto tiene que ver como espiritualmente. Vamos a ver qué dicen mis queridos escritos a través de el tarot de las sombras. Vamos a ver Géminis, 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 Sol, Luna, Sol y Venus en este periodo. Bueno, en el corte de sus cartas habla mucho todo lo que tiene que ver que las estrellas iluminan su destino para que la rueda de la fortuna vuelva y gire a su favor. Tienen que tener bastante cuidado con una persona que se viste de como que cambia de piel para hacerle creer a ustedes que es sincera, que es sincero, pero es atrás de un beneficio económico. Aquí yo veo todo lo que tiene que ver que sueños hacen realidad en el amor. Hay alguien que le puede estar dando quizás a ustedes la oportunidad de ser felices en el amor. Aquí veo un equilibrio que se crea. Aquí veo un triunfo que viene hacia ustedes. Tienen que tener bastante cuidado. Hay alguien que está como conspirando contra Géminis, pero en general la rueda de la fortuna gira a su favor. Tienen que tener bastante cuidado con depresiones. Géminis definitivamente va a estar encontrando quizás un vacío bastante fuerte en todo lo que tiene que ver su alma al final del día. Como que su cama puede estar ocupada, pero su alma puede estar vacía, es lo que me dicen. Por favor, déjenme el mensaje de los ángeles para mis adorados Géminianos y Géminianas. Déjenme decirles que mirando la bola de cristal así, de reojo, veo todo lo que tiene que ver una energía un poquito oscura que va a estar encima de sus cabezas. Tienen que limpiarse esa cabeza. Vamos a ver. Atenea, no corren ningún peligro por ser poderoso. Sabes cómo ser poderoso de una manera cariñosa que beneficia a los demás y a ti mismo. Rochelle, como hombre si sigues los consejos de tu corazón, la prosperidad llega a ti. Paciencia, es tiempo de aprender a estudiar y compartir información. Disfruta que eres estudiante porque en el futuro resumirás tus conocimientos en acción. Mística, sigue adelante y no aceptes un no por respuesta. Espera que sucedan soluciones milagrosas. Sonia, te traigo un mensaje de un ser querido difunto. Estoy feliz en paz y te quiero mucho. Por favor, no te preocupes por mí. Indriel, eres trabajador de luz y Dios necesita que tu luz y amor divinos brillen como un ángel en la tierra y en el cielo. Bueno, esos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus. A través de la moneda consagrada, haga una preguntita y la moneda le va a estar contestando si sí o si no. La respuesta fue un no. Vamos a ver el día dorado. Está saliendo que es el 4, se lo van a estar sumando al 10. El día más positivo sale que va a ser el 7, se lo suman al 10. El signo más compatible sale que va a ser virgo y el menos compatible va a ser acuario. Los números de la suerte van a ser el 49, el 59 y el 63. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Géminis. Son lunas en anti-venus para este periodo. Si la lectura le gustó, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Les deseo todo lo mejor y muchas bendiciones. Bye, bye.